El día viernes 31 de agosto, a las 17.30, va a disertar en nuestra facultad, en el marco de las Jornadas de Ciencias Económicas, el doctor Juan Sola. El doctor Juan Sola es doctor en Derecho y también doctor en Economía, y es el director de la Maestría de Derecho y Economía en la UBA. Va a disertar sobre el tema justicia y economía, para ver la interrelación que efectivamente existe entre estas dos áreas tan importantes y que a veces parecen tan alejadas.